Muy buen día chicos de quinto año, el día de hoy jueves 23 de septiembre del 2021 iniciamos nuestra clase trabajando la guía santillana, nos ubicaremos en la página 104 de nuestro libro para trabajar la materia de geografía, el tema es la forma de la tierra y sus coordenadas, con ayuda del recuadro informativo de la página 104 leímos y analizamos este recuadro para después efectuar las actividades marcadas en la página 104 y la página 105 de nuestra guía. Como siguiente materia del día trabajamos detectives matemáticos y nos ubicaremos en la página 10 de nuestro libro para realizar la práctica 4, esto con el fin de reforzar el tema de las rectas paralelas, secantes y perpendiculares. En la clase de español trabajamos las actividades 1, 8, 60, 69, 70 y 71 ubicadas en las páginas 5, 7, 26 y 30 del libro pienso, juego y escribo. Como última materia del día a trabajar siempre en la guía santillana, en la página 88 nos ubicamos con el tema sobrepeso y obesidad correspondiente a la materia de ciencias naturales, página 88 y página 89, en donde vimos cuál es la diferencia entre el sobrepeso y la obesidad, qué es lo que causa tener malos hábitos en nuestra comida diaria y seguidamente realizamos las actividades. Las tareas para la casa de quinto grado son, dibuja en tu libreta el esquema o imagen de la tierra que aparece en la página 104 de tu guía santillana y marca los puntos y líneas imaginarias de la tierra, no se te olvide escribir sus nombres, esta tarea pertenece a geografía. Siguiente tarea por realizar son las actividades 89 y 95 ubicada en las páginas 37 y 39 de tu libro pienso, juego y escribo. Y como última materia correspondiente a ciencias naturales, la tarea es investiga cuál de los órganos produce la insulina, que es la hormona encargada de metabolizar los azúcares y de la misma manera investiga qué es el sedentarismo. Cópialo en tu libreta de ciencias naturales.